Salve María, en la sangre del Cordero hemos sido perdonados. Esta es la frase que puede caracterizar este primer domingo del tiempo ordinario, donde la Iglesia nos sugiere meditar sobre esta realidad tan bonita de ese perdón que Jesús nos ha traído. Vemos en este Evangelio que San Juan nos transmite, esa alegría del precursor de San Juan Bautista al ver acercarse el Salvador. Él lo exclama lleno de admiración, este es el Cordero que tira el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, ese es el punto fundamental de este Evangelio. Si pensamos en la Antigüedad, si pensamos en el Cordero Pascual que comieron los judíos cuando estaban saliendo de Egipto, era un Cordero con el cual ellos marcaban el dintel de las puertas y les preservó del ángel exterminador que mató a todos los primogénitos. Entretanto también ese Cordero era el animal perfecto, el animal del holocausto en el templo. Era un Cordero, entretanto, que si bien que algún poder de impetración, de súplica tenía ante Dios, no conseguía pagar la deuda de nuestros primeros padres. Era un Cordero que no era divino, era un Cordero que servía a doblación, servía de adoración a Dios, pero entretanto no tenía esa capacidad. Había de venir un Cordero inmaculado, un Cordero divino que sí tuviese esa capacidad redentora. Por eso Jesús, en su bondad, en su misericordia con los hombres, se encarnó en el celo virginal de María, asumió nuestra carne y fue a la cruz, fue al Calvario. ¿Para qué? Para Él siendo hombre y siendo Dios. Al mismo tiempo, el poder redimirnos y poder pagar esa deuda que nosotros hombres no podíamos pagar. ¿Qué alegría nos debe traer, por tanto, meditar sobre esta misericordia de Dios? Esa misericordia que no se limitó simplemente a pagar esa deuda, sino que además Jesús nos abrió las puertas del cielo. No solo fuimos perdonados, sino como nos narra precisamente este Evangelio, cuando Jesús fue bautizado, se abrieron las puertas del cielo, se escuchó la voz del Padre que decía, He aquí a mi Hijo, bien amado, en el cual he colocado todas mis complacencias. Esas puertas del cielo estaban cerradas. Por el bautismo, nosotros, además de que se nos abren las puertas del cielo, pasamos a recibir en nuestra alma la misma vida de Dios. La naturaleza divina penetra en nuestras almas. Somos realmente hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque participamos de su misma naturaleza. Entonces, ¿qué alegría nosotros debemos manifestar por el hecho de ser bautizados? ¿Qué alegría también eso nos debe traer para nuestra vida? En donde nosotros vemos muchas veces dificultades, vemos situaciones difíciles, y entre tanto nosotros podemos decir, soy bautizado, las puertas del cielo están abiertas para mí y soy un hijo de Dios. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen. Fue a través de ella que nos vino este Redentor. Así como era necesario un cordero inmaculado, era necesaria una tierra inmaculada para que ese cordero se formase. Fue de la carne inmaculada de María que se formó la humanidad de Jesús. Entonces, ¿qué alegría nosotros poder decir a la Santísima Virgen? Madre mía, danme la gracia en este año que comienza de yo siempre conservar esa alegría en mi corazón. Soy bautizado, soy hijo de Dios. Las puertas del cielo se han abierto por la misericordia de Dios para mí. Entonces, caminemos este año que comienza con esa fe, con esa certeza, con esa alegría. Para finalizar, les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.